En este barrio que reliquia de un pasado, por estas calles tan humildes tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada de un perén, aquellas fiestas que en sus patios celebraban, algún suceso aventuroso del lugar, con mi guitarra en las ruedas me contaban, y en versos tiernos entonaba mi cantar. Barrio, de mis sueños más ardientes, pobre, o a las ropas de tu gente, para mí guardabas toda la riqueza, y yo vinaba la tristeza, cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantarte, viejo amigo, perdona lo amargo y torpe de mi canto, fue desde entonces yo recanto, que está quebrada ya mi voz. Por estas calles van las cálidas auroras, un paso firme a la jornada del amor, por día ni siempre fue la ronda de mis horas, amor de madre, amor de novia, siempre amor. Por estas calles una noche uraña y fría, salí del mundo bueno y puro del ayer, doble la esquina sin pensar en lo que perdía, me fui del barrio para nunca más volver. Barrio, de mis sueños más ardientes, pobre, o a las ropas de tu gente, para mí guardabas toda la riqueza, y yo vinaba la tristeza, cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vuelvo a cantarte, viejo amigo, personal, lo amargo y torpe de mi canto, fue desde entonces yo recanto, que está quebrada ya mi voz.